Vamos a seguir hablando de la selección boliviana y es que nace la posibilidad de que puedan tener un vuelo charter rumbo a Natal cuando tengan que enfrentarse a Brasil en esta eliminatoria mundialista. Continúan los problemas tanto entre FBF y también con el presidente de la Liga. Primero se supone de que el presidente es el comandante del barco y no puede tener esa opinión de sus soldados. Disculpenlo, habrá días mejores, la federación y el país un día tendrá la oportunidad de tener el presidente que merece tener. De esta manera el tesorero de la Liga se pronunció frente a las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en el cual López afirmaba no estar de acuerdo con el vuelo charter para la selección nacional que jugará frente a Brasil, dejando entrever que lo más seguro es que pierdan. ¿Cómo no me voy a indignar? Porque el que no crea en su selección, es decir, no merece estar ahí ni merece el país tenerlo ahí, creo yo. Los seleccionados se merecen tanto valor y el boliviano tiene que llamar. Es reconocido por su gada, por su coraje. Yo creo en mi selección y creo en los seleccionados. Como hemos entregado, nos hemos entregado allá en Chile, así vamos a entregar y vamos a jugar cada partido. Cada partido vamos a entregar la vida y vamos a morir jugando, pero jugando por el país y representando como un país como el nuestro, sencillo, modesto, se merece. ¡Gracias! ¡Gracias!